La guapa María González ha sido una de las que distintas páginas de belleza han postulado como una de las posibles asistentes al casting de Miss Costa Rica 2017, pero ella misma, Clara, ¿sí irá o no? Sí, claro, yo no sé de dónde salen esos rumores, quién los inventa y por qué, pero no, hasta yo mismo me he visto como los anuncios en páginas o también ponen ciertas fotos y también la gente pues da su opinión de a quién le gustaría que participaran los certámenes de belleza, pero no, no es cierto que voy a Miss Costa Rica, la verdad que respeto muchísimo a todas las personas que pues se involucran en eso, pero no, no me visualizo siendo pues Miss Costa Rica. Los certámenes de belleza no son lo mío, aunque sí me gusta muchísimo el modelaje, pero en otros ámbitos. Habíamos conversado hace ya algunos meses que estabas estudiando periodismo y querías todo esto de periodismo deportivo, ¿cómo va eso? Pues sí, con la carrera voy bastante avanzada, me quedan dos cuatrimestres para terminar, pero sí, después para terminar el bachillerato porque después seguiría la licenciatura y honestamente no sé si la voy a hacer en la parte de deportes o en producción audiovisual, que también me llama muchísimo la atención, entonces estoy en eso, igual trabajando en diferentes proyectos, en redes sociales, he estado bastante fuerte ahí con diferentes marcas y ya terminé la película, la producción de la película nacional y con los deportes pues sí, terminé la pasantía en Teletica Deportes y fue una experiencia chivísima, pero de momento ayudé, también cooperé un poquito con temas, pero ahorita actualmente no estoy involucrada en la parte de deportes, aunque me gustaría, vamos a ver. Una mujer que sin asistir ya es una de las más bellas de nuestro país, Gabo Martínez en La Mira.